Un placer nuevamente que nos acompañes. Bueno, la conferencia es muy particular porque tenemos una relación de muchos años de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gestión, porque realmente hace posible que todo esto sea, se asiente y que se lleve a cabo. Gracias a mis compañeras directoras que también reciben junto con nosotros hoy mobiliario para poder tener a sus chicos en buenas condiciones. Nosotros como objetivo de equipo de trabajo nos propusimos, más allá de que sea una educación secundaria obligatoria, que sean felices nuestros alumnos en la escuela. Y que el horizonte que se abra a partir de que vienen acá a la escuela sea creativo, sea bueno, sea positivo y que formemos mejores personas para el futuro. Los chicos están constantemente con nosotros, haciendo nuevas experiencias, con muchísimos proyectos de por sí. Y que, bueno, vuelvo a repetir, más allá de la redundancia, que el objetivo sea ese. Mejorar la trayectoria de nuestros chicos, que estén felices y contenidos dentro de la escuela. Confiamos fehacientemente que el mejor lugar es acá adentro en la escuela y que sabemos que nos siguen eligiendo como escuela. Y eso es lo más importante. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos porque realmente lograr hoy un aula con mesa y sillas completos para nosotros, hace muchos años que no lo teníamos, para nosotros es muy importante tener los chicos sentados y confortables en un ambiente agradable y mucho más. Así que, ¿qué puedo decirles? Mil gracias una vez más por acompañarnos constantemente en todos los proyectos que tiene nuestra escuela. Gracias a nuestros inspectores que son compañeros de trabajo, que están siempre codo a codo con nosotros. A la municipalidad que nunca nos deja desamparados. Bueno, y sin más, Florencia, nuevamente, gracias. Gracias de tu gestión. Con muchos ya de ustedes somos como figuritas repetidas, no muy seguido. Y eso está bueno porque significa que hay alguna actividad vinculada con la educación que no se encuentra. Y generalmente en los últimos tiempos todas esas vinculaciones tienen que ver con buenas noticias. Así que es un gran placer para nosotros compartir un momento. Y la verdad que no hay nada que agradecer. Es una deuda del Estado que simplemente algo tan sencillo como el mobiliario en condiciones, que es lo que tenemos que hacer. Así que esto es cumplir lo que se tiene que hacer. Es que los chicos puedan tener un buen lugar de estudio en sus aulas, que haya una adecuada infraestructura. Y por eso también tan importante lo que estamos haciendo en conjunto con la provincia de Buenos Aires para poder saldar esa deuda con tanta deficiencia de muchos tiempos de la infraestructura escolar que en muchos colegios lamentablemente todavía nos está faltando poder resolver. Pero con buenos ojos y buena noticia que ya estamos avanzando muy fuertemente en ese sentido con dos planes de inversión que ya uno ya lo conoce en una etapa prácticamente de financiación y otro prontamente a arrancar el próximo proceso escolar. Así que para nosotros es una satisfacción poder verlos a ustedes, ver las caras, ver el trabajo que realizan a menudo. En esta escuela ya venimos bastante seguidos. Y la verdad que es un placer ver cómo trabajan así con cada uno de los colegios. El esfuerzo que realizan los docentes, que es fundamental con todos los que realizan habitualmente todo el proceso educativo. Bueno, y cumplir una vez más la deuda que tiene el Estado en cuanto a poder suplir el mobiliario correcto para que tengan una mejor educación. Me gusta a mí remarcar la frase de Sarmiento, ¿no? Que todo pasa en los humildes bancos de las escuelas. Bueno, estos son humildes bancos que van a permitir estar un poquito más confortables para que los chicos estén cómodos, para que las señas y los profes estén cómodos y puedan, lógicamente, estar en el lugar que tienen que estar, que es aquí en el colegio. Venimos hoy a la mañana de ver el avance que está viviendo la obra del complejo municipal. Una obra y un lugar que es para todos nosotros. Que además de usarse para lo deportivo, tiene una fuerte vinculación con la escuela, con la educación. Porque allí también se va a llevar adelante el programa de la escuela, se da el aula. Bueno, muchas buenas noticias en ese sentido en materia de educación que nos marca el compromiso que tenemos todos con la educación. Que la única forma de lograr que la educación esté en el corazón y en la agenda de todos nosotros es eso, es comprometiéndonos y poniendo en el primer lugar la educación que creemos y estamos convencidos que es lo que tenemos que hacer para poder tener una ciudad, una provincia y una nación, bueno, mucho más digna de lo que tenemos y que nos merecemos muchísimo todos nosotros. Así que a todos los que realizan y conforman, que han sido protagonistas de esto, muchas gracias, felicitaciones y por supuesto esto nos tiene que seguir marcando que este es el camino que tenemos que transitar. Es un camino largo, quizás es un camino difícil, pero entender que día a día estamos dando pequeños pasos para que esa transformación se pueda dar y que por supuesto logremos que en el corto plazo todos los colegios tengan la adecuada infraestructura, todos los colegios tengan el adecuado mobiliario para poder tener, bueno, los chicos puedan estar cómodos y los chicos, por supuesto, que veo que aquí hay algunos presentes, a cuidarlos ahora, ¿eh? Para mí es estar en casa, estar en esta escuela. Esto no hace más que acompañar lo que dice Pablo, ¿no? Es una deuda del Estado poner las escuelas en condiciones y que tengamos un lugar digno para realizar la tarea de enseñar. Pero si bien esto es importante, lo más importante es todo lo que hacen ustedes todos los días y todo lo que se ve. Y yo he visto a esta escuela crecer fuertemente a partir de su directora y de la importancia que tiene la conducción para el desarrollo del proceso educativo. Por eso, felicitarlos, acompañarnos y a disposición para todo lo que necesiten que podamos hacer para mejorar el distrito de Junín. es, para mí, realmente lo digo, es estar en casa y es un orgullo tener un intendente, una gobernadora y un presidente alineados en trabajar en la mejora de la educación. Así que, felicitaciones y esto solo recién empieza. Gracias. Graciela Estabile, vice-directora de la Escuela Primaria 16. Bueno, acaba de compartir un acto donde se anunció la entrega de mobiliarios por parte del Estado a la escuela. ¿Cuál es la valoración que hace? En realidad, estos elementos son muy indispensables para nuestros alumnos. Nosotros estábamos con falta de mobiliario, por lo tanto, escribimos una carta y nos dirigimos a la municipalidad y tuvimos una respuesta pronta, porque en realidad esta nota la habíamos enviado 15 días atrás. O sea que estamos muy contentos porque al menos un aula va a poder ser nueva en nuestra escuela. Karina Tortoriela, directora de la Escuela Secundaria número 17. Bueno, al igual que sus colegas, acaban de participar de un acto donde el Estado le hace entrega de mobiliarios a la institución. Imagino que la valoración es muy positiva. La verdad que sí, era muy necesario este recurso, ya que contamos con mesas de madera de muchos años atrás, así que muy bien recibido y es muy necesario para la institución. ¿Y a la educación? Yo hace cinco meses que estoy a cargo de esta gestión de esta institución y la verdad que todo lo que he solicitado me han dado respuesta. Así que estamos muy felices porque vamos mejorando cada vez más la infraestructura y los recursos. He recibido de todo, de donación a distintos materiales de educación física, el arreglo de baños, de luminarias, siempre me dan una respuesta. Hace tiempo que estamos gestionando la entrega de mobiliario porque hay mucho movimiento. Nosotros compartimos el edificio con el Instituto Superior de Formación Docente número 20. Por lo tanto, circula mucha gente, muchos alumnos y se deteriora el mobiliario por el uso. Así que estamos necesitando. Por lo menos hasta ahora estamos muy conformes con el Consejo Escolar, con la directora de Educación que siempre nos da respuesta. Y bueno, ellos hacen en la medida que pueden y que también le responden a ellos. Sí, la escuela está en una reforma, se está ampliando y hubo una modificación, en realidad hubo una modificación de la distribución para que todo el funcionamiento de la escuela sea por dentro y no fuera necesario salir al patio. Y bueno, estando a la intemperie allá en el Carpincho, que hay mucho viento, frío en el invierno, se dificultaba porque cuando llovía nos mojábamos para salir, entrar de la escuela, entonces todo el funcionamiento de la escuela quedó por dentro. Eso generó una aula nueva y bueno, se necesitaba sillas nuevas. Sí, la verdad es destacable, siempre que hemos necesitado algo han estado a nuestro lado colaborando y aún con esta obra que directamente vino propuesta desde el municipio.